Amigos, bienvenidos a quizás la última parte, no lo sé, ya veremos, cambiamos nuestros últimos 300 pesos Tengo más, tenía nada más listos, pero la verdad no siento que se estén avanzando mucho los billetes, así que no vale la pena Llevaríamos ya con estos últimos 300, 1500 gastados Vamos a ver qué tanto nos duran o qué tanto podemos sacar con estos últimos 300, amigos Vamos a meterlo una más y empezamos súper bien, eh Con las monedas cayendo horriblemente Vamos una más, perfecto, ahí ya vamos A ver si con eso empujamos chido Uy, vamos a meterlo una más Y nos esperó la moneda que cayera los refuerzos, chale Vámonos, buena, buena, viene moneda doble Ya cayeron estas Perfecto, eh, empezamos bien, empezamos bien esta parte La máquina no quiere que sea la última parte, así que dependerá de ella si nos quiere dar un premio o no Uy, vienen estas tres, eh, vienen estas tres Vamos a hacer una moneda doble, que está arriesgado, yo sé, pero siento que nos puede servir, amigos Ay, nomás que no quieren salir Vámonos, aquí viene Doble moneda Y cayó una bien y una mal Y esa que cayó bien no sirvió de nada Ok Vamos a echar mejor una normal Y listo Vámonos con esa ¿Buena? Bien Uy, un poco más No, es que miren, amigos No, no sé qué le pasa a estos billetes, eh Llevábamos toda la partida con ese billete ahí Vamos una más Una, dos, y... Una, dos, y... Buena, buena, buena Ya ni llorar sirve, amigos Vámonos 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 Pero espérenme a que echen más monedas Vamos a dar una más Bien Vamos triple moneda Buena Bien, bien, vaya Hasta que va fructifierando esto Vamos, una, dos Más, más, más Aquí viene Uy, viene esta doble, eh A ver si nos sale Nada, no me esperó Igual la había caído mala moneda Está mal, está bien Tuve bien que hubiera caído Viene, uy, una triple, cuatro Pero no sé cuántas fueron ahí Vamos, empújale Bien Nos recuperamos, creo Viene, viene este, eh Ok, la máquina no quiere que sea la última parte Está perfecto Una doble Vámonos Uy, viene Uy, esto está bueno, eh Vámonos A ver si estas se acomodan ahorita Y empujan este de mil también al borde Aquí es de 500 Es que lo veo morado, amigos Por eso digo que es de mil Me confundo Viene toda esta avalanchota, amigos A ver si esta nos ayuda a tumbar este de una vez De una vez por todas Vamos a verlo nomás Cerca, amigos Ya se van a acabar los 300 pesitos del vasito, eh Aquí viene Cerca Nos quedan de los 300 Nos quedan 50 pesos Vale, aquí vamos Una, dos Y tres Tengo miedo, amigos Tengo miedo Vamos a ver más Dale, con esta Con esta caen cuatro Uy, una más Bueno No, solo cayó una Pero cayó del lado perfecto No, no nos falta, amigos Nos falta galletita todavía Vámonos con esta Solo cayó una Y ayudamos a empujar Bueno, ok Nos queda esta última del vasito Vamos a darle No quiso caer, amigos Lo bueno es que cayeron demasiadas monedas Miren Sí cayeron unas 200, yo creo Así que tenemos otros 200 pesos para echarle Aquí vamos Dependemos de estas últimas 200 Aquí vamos Uy No Va una más Tienen que caer estas para sacar estas de aquí abajo Amontonadas Con esta Dale Están muy agontonadas aquí, amigos Necesitan caer ya Ay, pero si solo caen de una en una No van a servir mucho, eh Vale, vámonos Bien, bien, bien Sigan empujándose de mil Casi de 500 querida Uy, ya viene esto Va una más Debe haber echado moneda doble Vamos, una, dos, ¿sí? Bien, cayó perfecta Vámonos Bien Hay que usar otras Una moneda doble Yo creo que es momento Aquí viene Bien, bien Funcionó Vámonos Pensé que íbamos a tomar más con esta moneda doble Viene Empújale Empújale Uy, con todo Empuja, empuja, empuja Vamos Empujen Empujen No Tan cerca y tan lejos, amigos Tan cerca y tan lejos De ese billete Uy, eso estuvo buenísimo Me da ganas Una avalancha con monedas de 10 Pero sí se me complicaría No tenemos tantas ahorita Como para arriesgarnos a esa estrategia Vamos a agarrar otras más Uy, sí cayeron muchos, ¿eh? Eso es bueno Vamos a verlo nomás Espérenme, todavía no caigan Una, dos, y Moneda doble Buena Moneda doble funciona Viene Uy Cayó perfecta ¿Túmbesas? Bien Vámonos 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 Ay, ay No es cierto En este también Ya, eh, creo Es que ya no sé, amigos A esta máquina Le gusta bromear conmigo Aquí hay una tirada Es la de la suerte Activamos una, dos, ¿eh? No, pero no hagas eso No te subas así Y lo volvió a hacer Y me lo volvió a hacer Vámonos Allá va Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre las últimas hacen eso? Va una doble De puro coraje Va una doble Una, dos, y Ok Uy, por poquito Por poquito que ya viene esa última Una, dos, y Bien Uy, por una pestaña siempre, amigos Qué coraje que caigan así con una pestañita Aquí van otras cuatro Una, dos, y Pero, ¿por qué? Digo, ¿por qué? Otra vez Amigos, qué coraje Qué coraje que vea eso Vamos a darle una más Ahí está Ahí está, con esa Viene Está en cuatro ples Yo creo que hay que usar una doble Una, dos, y Oh No Y te cayeron amontonadas, amigo Qué coraje que hagan eso Una más Bien Eh, no más nos quedan tres, amigos Porque No, nos quedan dos nada más Esta es la de la suerte Y vamos a depender de esta Vámonos Amigos, esto no pinta nada bien, eh No olviden dejar su reacción y compartir Que esta es la última moneda Sí, la última, eh Ya no hay nada más Aquí vamos Eh, cayó Ay, hija de tu madre No, amigo, pues bueno Nos vemos en otra grabación más Que esta máquina, neta No le veo futuro Si no iría por más cambio Pero es que no No lo vale, eh Nos vemos Ah, espera Oh Oh ¿O acaso será? Ok Ok La máquina no me quiere dejar ir Bien Se lo acepto Se lo acepto, amigos Se lo acepto Últimos cuatro monedas Aquí vamos Ah, amigos Le gusta burlarse de mí Más que nada Allá vámonos Bien Vámonos Empúcale Ok Empuja más Empuja más Empuja más Empúcale Sacamos cambio Dime que sí Bien Seguimos en el juego, amigos Seguimos en el juego Todavía Seguimos todavía en el juego, amigos Esta última moneda No sé qué pasó Pero bueno Vámonos Seguimos Recuperamos vida Aquí viene Una, dos Moneda doble Ese de 500 Va a ser nuestro mínimo Para la honra Vámonos Vámonos La última, amigos Ahora sí Mínimo Su última vidita Estuvo interesante Pero sí No, no se va a ganar, amigos Ya Mira, ya se regresa Esta cochinada Y esta también Bye Nos vemos en la próxima, amigos Si quieren que vayamos a buscar otra máquina Vamos a buscar otra Encontré otra acá Pero también le siento que va a estar igual No sé Déjenme en los comentarios Si quieren que nos estemos en la de allá Y ponnos Pensé que iba a caer más Nos vemos, amigos Hasta otra grabación Espero que les haya gustado Y no olviden compartir Por cierto Suscribirse Por seguirnos Etcétera, etcétera Recuerden que subimos De Sentinel Gaming Jordan en español Y Jordan Kun No, y Jordan Moneras, ¿vale? Hasta la próxima Chao, chao Nos vemos Nada, amigos Hasta la peor No, la peor es la otra